El alcalde de la ciudad se reunió con todos los grupos municipales para ofrecer responsabilidades a cada uno de los concejales. El Partido Socialista rechazó la oferta, pues consideró que al tratarse de concejalías de gestión no podrían llevar a cabo su programa electoral, y sí el de los populares, lo cual podría llegar a generar conflictos internos que en nada beneficiarían a la ciudad. Por coherencia con sus propuestas y su intención de alternativa y gobierno, los socialistas se ejercerán desde la oposición. Claro, en la oposición se trabaja igual o más, si se quiere. Nosotros desde luego somos la mayoría nuevos en este ayuntamiento y vamos a asumir el papel de oposición con muchísima dedicación. Es más cómodo quizá coger una delegación, centrarte en tu asunto y pasar un poco más del conjunto. Nosotros al contrario, vamos a estar en cada uno de los asuntos pendientes, siguiéndoles, conociendo bien el asunto, en las comisiones, en los plenos, y trabajando, trabajando en varias líneas. Una, pues proponiendo cosas que vayan de acuerdo a nuestro programa, a nuestro proyecto programático, que fue con el que nos presentamos a las elecciones. En segundo lugar, mejorando aquellas iniciativas del equipo de gobierno que creemos que son interesantes. También denunciarán los que consideren inadecuados para los intereses de la ciudad. Asegura el PSOE que el alcalde debería haber actuado con la responsabilidad que da la mayoría absoluta, asumir todas las delegaciones y aceptar las propuestas de los demás partidos si son buenas para los turolenses. Además de estar en desacuerdo con el reparto de tareas, les preocupa que después de los discursos de austeridad, se libere a dos concejales. A nosotros nos preocupa muchísimo que nada más empezar, prácticamente a un mes de las elecciones y de haberse constituido el ayuntamiento, empiece a hacer aguas ya los discursos del equipo de gobierno del Partido Popular y particularmente del alcalde. Con ese discurso de la austeridad, de que era fundamental recortar el gasto corriente, incluso recordaréis perfectamente en campaña aquello de que no había ni para pagar el papel higiénico o para pagar la luz y demás. Y ahora mismo nos encontremos con que plantea la liberación de dos concejales. Los socialistas entienden que ahora mismo solo ellos son la oposición del equipo de gobierno, ni Chuntaragonesista, ni Izquierda Unida, ni PAR. Y su primera denuncia está en la configuración de las comisiones de trabajo, a su entender insuficientes. Dos comisiones al mes de las distintas áreas, de las seis comisiones que hay. Él plantea en este momento hacer una sola comisión al mes. Eso entendemos que en primer lugar puede retrasar, puede perder la agilidad de las propias gestiones del día a día en el propio ayuntamiento. Y en segundo lugar escapa, como no puede ser de otra manera, mecanismos de control y de impulso que podamos tener los grupos de la oposición, o en concreto el único grupo de la oposición que queda, que es el Partido Socialista. A pesar de que en los meses anteriores a las elecciones todos los concejales ejercían una función dentro del gobierno, los socialistas no consideran que esta sea la misma situación, pues aquel fue un caso excepcional en el que si hubo motivo de conflicto se dejó pasar por las circunstancias. Ahora no sería así. El 22 de mayo hubo elecciones, los ciudadanos eligieron quién querían que le representara y quién quería que le gobernara, y además se ha dado un escenario completamente nuevo que no se había dado nunca en la ciudad de Teruel, que es una mayoría absoluta del Partido Popular. Por tanto, no se puede comparar en ningún caso. Y te digo, pudo haber motivos para generar conflictos y fricciones, pero por responsabilidad y por esa excepcionalidad callamos y seguimos trabajando. Pero sí que hubo situaciones en las que el Grupo Municipal Socialista se vio relegado a un segundo plano completamente. De momento, el equipo de gobierno ya ha aceptado la primera propuesta de los socialistas, que es la de cambiar el horario de los plenos ordinarios y celebrarlos por las tardes. El alcalde.